Arriba, Guajaca, sus ocho regiones, saluditos especialmente a la Seca Guajaqueña, y este es el baile del Torito Guajacaqueño. El Torito Pinto será para la próxima porque ya no va a pasar el tiempo. ¡Y vueltas señores, vueltas, vueltas señores! ¡Vuelta, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Vuelta, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Vuelta, vueltas, vueltas, vueltas! Y ahí está la familia de Jesús, que viene desde el Lázaro Cárdenas, allá en las guampanas de Guajaca. ¡Vuelta, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Vuelta, vueltas, 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 vuelt ¡Vuelta, señores! ¡Vuelta, vuelta, vuelta!